Pastor, que el Evangelio predicas Pastor, que anunciando vas la luz Prosigue adelante más y más Piensa que el pago lo tendrás de mi Jesús Pastor, que en la pobreza y el sufrir Prosigues buscando almas que salvar Muy pronto con Jesús vamos a ir A esa morada que Él fue a preparar No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente Y que Jesús otra suerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará Recuerda si desmayas o pastor Que hay ovejas que se pueden descarriar Y tú le darás cuentas al Señor No te descuides, no las dejes escapar No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará En paciencia y en tu mente ten presente En que Jesús un brazo fuerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres No desmayes que el Señor te ayudará Ten paciencia y en tu mente ten presente En que Jesús un brazo fuerte te dará Si has pensado que el seguir será muy duro Piensa bien que el no seguir peor será Cuida bien lo que tenés para el futuro Si te descuidas de tu mano escapará Si te descuidas de tu mano escapará No desmayes cuando en pruebas tú te comenten Baby, ahí vas a dar Chente o drei